Radio Televisión Martín y Martín Noticias.com presentan Avanza Cuba. Efecto Panamá. Bienvenidos a esta nueva edición de Avanza Cuba, dedicada en esta ocasión a la séptima cumbre de las Américas efectuada recientemente en Panamá. Estaremos hablando del encuentro entre el presidente de Estados Unidos y Barack Obama, o sea, el presidente de Estados Unidos Barack Obama y el gobernante cubano Raúl Castro. También, cómo quedan las relaciones ahora entre Cuba y los Estados Unidos a partir de esta cumbre y los contrastes de la cumbre en cuanto al tema cubano se refiere. Mi nombre es Amado Gil y los invito a que nos sintonicen de forma simultánea a través de Radio y Televisión Martín, así como Martín Noticias.com en este programa Avanza Cuba. Paso a presentar a nuestros invitados un panel realmente de lujo. Se encuentran con nosotros acá en el estudio María Huerlao. María Huerlao es la directora ejecutiva del Archivo Cubano. Gracias por acompañarnos. Bienvenida. Gracias por tenerlo. Como no, José Acel, José Acel del Instituto de Estudios Cubano-Americanos, cubanos y cubano-americanos de la Universidad de Miami. Bienvenido. Gracias por invitarme. Y Omar López Montenegro de la Fundación de Derechos Humanos. Bienvenido, Omar. Un placer. Muy bien. Yo creo que debemos comenzar este programa con unas imágenes que sin dudas fueron la cumbre de la cumbre. No cabe la menor duda. Y fue el encuentro entre el presidente Barack Obama y Raúl Castro, el de Cuba. Varios encuentros, varias estrechones de manos, algunas declaraciones. Y vamos a comenzar el programa pues viendo las imágenes estas que les presenté. Adelante la pica y la pala de este mundo feroz de Colón. Adelante la pica y la pala de este mundo feroz de Colón. We are now in a position to move on a path towards the future. Creo que en lo fundamental lo que ha expresado el presidente ante ustedes es lo mismo que pensamos nosotros. Incluso las cuestiones de derechos humanos, libertad de prensa y todas esas cuestiones que ya en otras ocasiones le hemos manifestado a algunos amigos norteamericanos que nosotros estamos dispuestos a discutirlo todo. Algunas de nuestras tareas imediatas incluyen normalizar las relaciones diplomáticas y, ultimately, abrir una embasca. De cerca ya estamos discutiendo de algo que no nos pongamos de acuerdo y dentro de un breve tiempo podamos ponernos de acuerdo. Hay muchos que dicen que al gobierno cubano no le es fácil aceptar una política de acercamiento, una política de buena voluntad. Que el gobierno cubano necesita un gran enemigo y ahora se le quita este gran enemigo. Ya no existe el gran enemigo de Estados Unidos, ya no es Cuba así, Yankees, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, los Yankees, entre comillas, ya han hecho relaciones diplomáticas. ¿Eso, de cierta manera, no también pone incómodo al gobierno cubano dentro de la isla en cuanto a su discurso de enfrentamiento de barricada? Sin duda que sí. Pero, sin embargo, siempre van a tener 20 razones para hablar de los Yankees, del imperialismo, del bloqueo. Porque fíjate que ni Venezuela ni los otros países que tienen este mismo discurso han tenido sanciones económicas. Entonces, sí, yo creo que le crea un problema al gobierno cubano, pero ellos lo han sabido manejar. Igual que manejaron el haber dejado atrás, o sea, como tú dices, el raulismo, como quiera que uno le llame, el haber dejado atrás el comunismo, el socialismo, la dictadura, el proletariado, ya eso no se habla en Cuba. O sea, ya hay un capitalismo, un capitalismo de Estado, un capitalismo selecto, y ellos hicieron la transición porque esta gente sabe cómo alterar el mensaje. Pero, sin duda, les crea un problema. Y sabemos, por un sondeo que se acaba de hacer, que Barack Obama es mucho más popular que Raúl Castro. Y la bandera, la imagen de la bandera americana está por todos lados en Cuba. Eso me llama la atención. O sea, cómo la gente en Cuba ha aceptado esto de una manera eufórica. O sea, la gente del pueblo lo ha aceptado de una manera positiva. Ellos creen que esta va a ser la solución de todos sus problemas. Para el que nos está viendo a través de radio, o sea, nos está escuchando a través de Radio Martí, nos está viendo Televisión Martí o a través de la Internet, martinoticias.com, ¿realmente pudiera ser esto un buen paso para ese cubano de a pie que ha estado ahogado durante tanto tiempo en Cuba? No necesariamente. A Raúl Castro le va a ser sumamente difícil atraer inversiones extranjeras, por ejemplo, hacia Cuba. Aún en el mejor de los casos que hubiera un cambio de desiliminar las sanciones económicas de Estados Unidos hacia Cuba, sería difícil por las propias leyes cubanas. Es decir, dentro del margen legal cubano, lo que existe, que no es un sistema legal independiente, de verdad, las compañías norteamericanas en ese caso tendrían que ser socios minoritarios con el gobierno cubano, es decir, con las Fuerzas Armadas Cubanas. Y además, no se verían libres de poder contratar sus propios empleados. Tienen que contratar sus empleados a través de una agencia del gobierno que exige pago en monedas convertibles y, sin embargo, le paga al empleado cubano en pesos cubanos, reteniendo aproximadamente el 96% del valor de ese trabajo, lo cual es una forma de esclavitud. O sea, grandes inversiones no las avizoras tú en este momento en Cuba. Sobre todo de compañías que se coticen en la bolsa norteamericana, que están sujetas a restricciones y demás. El cambio de política. Desde los años 70, los Estados Unidos, en América Latina, había perseguido una política siempre de defender los valores democráticos. Para ser justos, no en el resto del planeta. Pero en América Latina esa fue la política. Este cambio envía una señal clara a América Latina de que, bueno, para tener buenas relaciones diplomáticas y comerciales con los Estados Unidos, ya no es necesario defender los valores diplomáticos. Eso me indica a mí que de los tantos aspirantes a dictadores que tenemos en nuestro continente, que son bastantes, están recibiendo un mensaje de que adelante con sus dictadores. Vamos a pasar nuevamente, que nos presenten. Algunos de los fragmentos de Raúl Castro en ese mensaje que trató de darle a Latinoamérica y quizás también al interior de Cuba. Vamos a escuchar a Raúl Castro en la cumbre de Panamá. He expresado y le reitero ahora al presidente Barack Obama nuestra disposición al diálogo respetuoso y a la convivencia civilizada entre ambos Estados dentro de nuestras profundas diferencias. Le pido disculpas porque el presidente Obama no tiene ninguna responsabilidad con nada de esto. De los, ¿cuántos presidentes hemos tenido? ¿11, 12? 10 ante que él. 10 ante que él. Después de decir tantas cosas duras de un sistema, es justo que le pida disculpas. Hay que seguir luchando y apoyando al presidente Obama en sus intenciones de liquidar el bloqueo. Claro, aquí muchas veces, incluso algunos de nosotros nos reíamos en la mesa ahora. Sin embargo, hay que darle, por lo menos yo quiero ir un poco más allá. Cuando Raúl Castro dice, exonera al presidente Obama de la culpa y le pregunta al canciller y le dice, bueno, son los demás, los otros 10 presidentes los que nos deben mucho a Cuba. Nos debe mucho a Cuba los otros 10 presidentes. Obama no le debe. Cuando le pide apoyo a todo el mundo, a Latinoamérica, para que apoyen a Obama, valga la redundancia, en el levantamiento del embargo, está dejando de entrever que Cuba tiene enemigos. O sea, que quizás el enemigo no es el presidente Obama, pero ahora es el Congreso que no levanta el embargo y son los otros 10 presidentes de Estados Unidos. O sea, ¿sigue Cuba con un enemigo? Bueno, Cuba siempre va a seguir con un enemigo, pero de hecho todas las dictaduras inventan y reinventan los enemigos. Está el ejemplo clásico, en ese clásico, igual que la redundancia de la literatura, que es 1984 de George Orwell, cuando el presidente de uno de los tres estados que están en guerra permanente está leyendo un documento atacando a otro de los estados y de pronto viene uno de sus asesores y se le acerca al oído y le pasa un papel diciendo que ya no son enemigos. E inmediatamente cambia el discurso y comienza a atacar al otro que era su aliado anteriormente. Estamos hablando de países donde la opinión pública está cautiva, son dueños de todos los medios de comunicación. Es fácil cambiar el discurso. No es ese el problema. La imagen de Raúl Castro ahí es sinceramente grotesca, y esto hay que decirlo, también típico de algunos dictadores estilo Mussolini, un poco, digamos, bufonesco, por decirlo de alguna manera. No recuerdo, no sabe cuántos presidentes hay. Demuestra laguna, se queda parado porque tiene que estar ordenando su mensaje porque no sabe lo que va a decir. Pero el mensaje hacia América Latina es precisamente parte de lo que está diciendo hacer. Ya todo cambió. Es decir, ustedes también pueden ser dictaduras y pueden apoyar a Barack Obama. Es decir, los intereses pueden coincidir en un momento. Y yo te diría finalmente que para mí el argumento más terrible de todo esto es la idea de que si hay negocio, si hay propiedad privada, pues bueno, todo está bien, no importa que haya dictadura. Bajo ese principio, el Partido Revolucionario Institucional en México estableció una dictadura perfecta por 70 años, con inversiones de Estados Unidos, inversiones de Europa. Con cambio de dirigentes, con cambio de presidentes. Cambia el presidente por el Partido Revolucionario. Estamos por un dedazo. Por un dedazo. Bueno, y yo les pregunto, ¿estamos en este escenario en Cuba? ¿Pudiéramos estar en las puertas de este escenario en Cuba? Totalmente. Totalmente. Uno de los modelos, y los académicos le llamamos modelo de partido hegemónico, es decir, de partido único. En México, como cuenta Omar, hubo un partido hegemónico, el PRI, que permitía alguna competencia, pero no iban a ganar nunca, no les iban a permitir ganar nunca. ¿Es posible que veamos una evolución en Cuba hacia ese sistema de partido hegemónico? Bueno, quizás con una cara civil es posible, pero eso no es ni remotamente se acerca a un sistema democrático. ¿Cara civil o cara familiar? Filial, filial, quiero decir. Yo creo que lo que vamos a ver, lo que ya se está viendo es una sucesión dinástica. Va a quedar todo en manos de los hijos de Raúl Castro. Predigo que Mariela Castro va a tener un rol prominente, si no la presidencia de la Asamblea del Poder Popular. Alejandro Castro Espín, que estaba en Panamá y que le han ido subiendo el perfil, ya está a cargo de la inteligencia y contrainteligencia militar, o sea, lo están colocando ahí para, supongo, quedarse ahí. Díaz-Canel va a seguir siendo la figura que van a presentar como el civil, pero en realidad manejado por la familia. Y lo más importante, el conglomerado militar de Gaesa, que está en manos de Luis Alberto Rodríguez López Callejas, que es el marido de Débora Castro Espín, la hija de Raúl, se quedan con el padre. Y el hijo de ellos dos es el asesor principal de Raúl Castro y aparentemente guardaespaldas. Y dicen, bueno, dicen que es el nieto favorito. El nieto favorito. Muy bien, bueno, pues vamos a una pequeña pausa en este interesante programa. Y al regresar, vamos a hablar sobre los contrastes de la cumbre en cuanto a Cuba. Hubo contrastes. Por un lado, se vio una imagen, por el otro, otra. Estos contrastes opuestos, cuando regresemos. Les recordamos que estamos transmitiendo simultáneamente a través de Radio y Televisión Martí, así como martinoticias.com. Regresamos en breve. En breve regresamos con más de Avanza Cuba. Continuamos con Avanza Cuba. Muy bien, regresamos a este programa especial de Avanza Cuba sobre la séptima cumbre de las Américas de Panamá. Continúan con nosotros María Huelau, José Acel y Omar López Montenegro, nuestros invitados. Dijimos que íbamos a hablar en este segundo segmento de los contrastes de la cumbre. Por un lado, la imagen de un país listo a inversiones extranjeras y de avances políticos en sus relaciones con Estados Unidos. Pero por el otro, una imagen violenta que no acepta la existencia de una sociedad civil independiente y democrática. Les propongo a nuestros invitados comenzar con algunas de las imágenes violentas que se vieron allí en Panamá. ¡No se vengan a hablar de eso! 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 ¡No se ven 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 a hablar de isla no espera menos de nosotros. Espera esta respuesta de indignación, de repudio y de condena. No podría esperar menos del pueblo cubano. Mi viernes cariño y libertad sobre mi resto de ellos representa la realidad cubana. ¡Respeto! 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 Esta cumbre tiene el significado de que nosotros hemos convertido a las organizaciones revolucionarias en sociedad civil oficialista. Ellos nunca utilizaron ese concepto y la lucha, el esfuerzo y el trabajo aún a riesgo de los que defendemos la libertad y defendemos la democracia, los ha obligado a amarrarse a ese concepto, pero de todas maneras no pierden su naturaleza y esta es su verdadera naturaleza. Porque desde México siempre los hemos admirado, es decir, son los primeros en educación, son los primeros en salud y los admiramos y los amamos, pero esto que acaba de suceder es desorden e indisciplina y por lo tanto no estamos de acuerdo. Creo que merecemos respeto todos los países de América Latina que estamos presentes y también merecen respeto nuestros anfitriones panameños, que son los quienes lograron que por primera ocasión históricamente esté presente Cuba. Nos ha dejado un malísimo sabor a todos los demás del resto de la sociedad civil de América Latina porque pensábamos que la representación cubana iba a aprovechar la oportunidad para establecer contactos, romper el aislamiento en el que han estado y vincularse con el resto del continente, pero lo que ha sucedido es que han terminado antagonizando a todo mundo, ¿verdad? Nos han insultado, la verdad. Sí, ¿en qué medio del suyo? ¿Nada de Televisión Martín? No, lamentablemente. Pero que nos digan por qué fue la protesta, ¿qué estaban buscando? No, 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 tiene que buscar otro tipo de personas, no soy el indicado, no soy el indicado. Eso es lo que se vivió allí, lo que vivimos en Panamá. Sin embargo, quiero irme un poco más allá. Ese contraste, Raúl Castro dándose la mano con Obama, aceptando relaciones diplomáticas, todo se ha solucionado, aunque él dijo que no se hagan ilusiones, pero bueno, más allá de eso. Por otro lado, el ministro de Comercio Exterior e Inversiones, Rodrigo Malmierca, hablando ante el foro empresarial y presentando a una cubalista para inversiones extranjeras, a pesar de lo que tú acabas de decir, José Hacel, pero por lo menos la presentó así. Y por otro lado, esta imagen violenta, turbas llevadas desde La Habana a Panamá para atacar a los disidentes cubanos, a los actores de la sociedad civil que estaban allí. ¿En presencia de qué estamos, María Borlao? Esa parte a mí me sorprendió, no me la esperaba, pensé que Cuba iba a estar en su mejor comportamiento. Mi lectura de eso es diversa, yo creo que eso fue una señal clara de que Cuba no le interesa para nada a la OEA, fíjate que a Cuba la aceptan en la OEA y Cuba no tiene el más mínimo interés de participar, o sea, es una forma de tirárselo en la cara, como lo hizo Raúl Castro en su discurso también, porque él no dio las gracias a la OEA, él mencionó la CELAC, mencionó ALBA, mencionó UNASUR y además dijo por lo demás. Y se jactó de que le habían desarmado la agenda de la primera cumbre de las Américas que era crear la zona de libre comercio de las Américas, o sea, fue, y esto es para mí un mensaje que no les interesa para nada, la OEA fue una falta de respeto para desarticular los mecanismos oficiales, porque estas cumbres paralelas que eran los foros de la sociedad civil, etcétera, empresariales y demás, son mecanismos oficiales de la cumbre. Para mí el contraste es muy claro, la cumbre oficial fue un teatro, fue un circo para que se dieran la mano, para Cuba, las cumbres paralelas, que no solo fueron esas, sino fueron extraoficiales como el foro en que yo participé, fueron una oportunidad y un éxito para tener otro mensaje, no solo de Cuba, sino de las dictaduras del siglo XXI, el socialismo del siglo XXI, que ha avanzado en Ecuador, en Nicaragua, en Bolivia, que ha tomado espacio. Hay muchos que dicen que el resultado que tuvo el gobierno cubano fue negativo, negativo por hacer esto, por llevar estas turbas. Nosotros vimos ahora en estos videos que estuvimos viendo a una mexicana que dice, yo amaba a Cuba, es el primer país del mundo en medicina, el primer país del mundo en educación, y mira lo que han hecho, esto merece respeto. Una nicaragüense, yo pensé que este era el momento en que se iban a unir las dos sociedades civiles, que iba a servir de, digamos, de unión para el pueblo. Hasta cierto punto, ¿no crees que haya perdido también con esta imagen el gobierno cubano, Marco? Bueno, el gobierno cubano estaba dispuesto a pagar ese precio. Hay que entender que hay dos dimensiones aquí del poder, una es el poder de la élite, lo que se celebra en la cumbre, como bien dice María, no se puede esperar mucho a ese nivel, más allá de las fotos, y yo digo que la estrella de la cumbre fue el carro de Obama, el diablo, que salía en la prensa panameña, todos los días hablaban algo del carro, es decir... El limosín. El limosín, sí, el limosín blindado. Pero a este nivel el régimen castrista ganó, es decir, lo dijimos al principio, ganó esa imagen de dictadura aceptable. Al nivel de sociedad civil pierde con estos actores de sociedad civil latinoamericanos, pero eso no le interesa al raulismo. El raulismo no tiene esa visión trascendentalista, grandemente ideológica que tenía el castrismo, que necesitaba todos los pueblos de Latinoamérica apoyándole. Lo que quiere el raulismo es negocio, y negocio para esa cúpula mafiosa, como hablaba María, es la familia Castro en el poder. Pero señores, recordemos que los mafiosos se sientan en una mesa y hablan de negocio muy tranquilamente, mientras sus testaferros están asesinando gente por el bien de los negocios. El mensaje del raulismo en la cumbre tiene que ver con la existencia de CELAC. Es decir, en estos foros, que son los nuestros, pues podemos participar tranquilos. Aquí, la representación de Cuba somos nosotros y no vamos a permitir a nadie y vamos a romper los foros. Fue una bofetada a la OEA, precisamente porque desde hace rato lo que se busca es la eliminación de la OEA en sentido general. Y hay otro mensaje, Amado, me gustaría recalcar un poquitico de eso, que quizás no hemos señalado lo suficiente. El día anterior, la Casa Blanca había anunciado de que el presidente Obama se iba a reunir con algunos disidentes en Panamá. Yo creo que esto es un mensaje del general Castro, te vas a reunir con los disidentes, déjame darle un poco de palo antes que te reúnas con ellos. Para mí está bien, bien claro ese mensaje. E inclusive, que no se ha señalado lo suficiente, que muchas de esas personas son ciudadanos norteamericanos. Claro. Y eso yo creo que es importante. Es bueno aclarar. Estuve dispuesto a pagar el precio. Es bueno aclarar, es bueno aclarar también a los televidentes, a los radio oyentes, que no solamente fueron actores de la sociedad civil que viven dentro de Cuba, también habían representantes del exilio, que fueron a organizar foros, en el caso de Omar López Montenero, de María Huerlao. Pero yo no quiero terminar este programa sin el comentario de ustedes de la reacción dentro de Cuba. Lo decíamos al principio, la gente en Cuba piensa que esto va a ser el futuro y que a partir de ahora todo va a cambiar. Vamos a ver estas imágenes sacadas dentro de Cuba. Son más de 50 años de discordias, bien fuertes, y dar el brazo a torcer, por alguna manera, así decirlo, va a ser difícil para ambas partes. Quisiera que Estados Unidos y Cuba hicieran una buena relación. Para decir así, se mejora la economía del país. Confío en que Raúl pueda hacer algo, ¿no? En que las cosas mejoren. Hay ya un acuerdo ya, ¿no? Porque, en mi opinión, en las reuniones que se han llevado a cabo, han tocado temas bastante interesantes, como sacar a Cuba de la lista de países terroristas, de los derechos humanos, pero todavía creo que parte un poco más en ese ámbito. Espero algunos buenos resultados para la sociedad civil cubana, ya que el tema principal de los derechos humanos ha sido evadida hace como tres reuniones entre Cuba y los Estados Unidos. Yo pienso que es lo mejor que se ha podido hacer, pero no obstante, está bueno que eso pase para que el pueblo cubano se pueda independizar más y pueda tener relaciones con el pueblo americano. La Cumbre de las Américas, 2015, Panamá, encuentro entre el presidente Barack Obama y Raúl Castro. Un poco que por dónde comenzamos. A partir de ahora, ¿qué? María Borlao. No, yo creo que los pobres cubanos que le han dicho por más de cinco décadas que todo el problema de Cuba es el bloqueo y los Estados Unidos van a estar muy decepcionados porque el nuevo capitalismo de Estado que se está sentando en Cuba no tiene ningún interés de compartir ese bienestar con el pueblo. En caso de un cambio en la administración de Estados Unidos, un presidente republicano, ¿esto puede enfriarse? ¿Esto continúa? ¿Hacia dónde va en caso de un cambio en la administración estadounidense? Bueno, el mensaje de que las diferencias entre Estados Unidos y Cuba han terminado yo no creo que es reversible. Yo creo que ya ese mensaje queda permanentemente y aunque venga una administración republicana, que quizás pueda tener alguna influencia en el Congreso y detener alguna de las trayectorias, no creo que ese mensaje ya se le va a dar marcha atrás. Para la sociedad civil cubana, aún en el caso de que se filtrara un poquito de beneficio económico de esto, es importante reconocer que no se le va a filtrar nada de libertad. A partir de ahora estamos en el mismo punto de partida, como tú decías. Lo que ha cambiado es la relación entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Cuba. La relación entre el gobierno cubano y el pueblo cubano sigue siendo la misma. Una dictadura que oprime a sus ciudadanos. Y como bien decía Hacer, es decir, sin ser libre no se puede ser feliz. Pero yo le agregaría que no está en manos del gobierno cubano, está en manos del pueblo cubano. Es decir, el reto para los activistas y la sociedad civil sigue siendo el mismo. ¿Cómo? ¿Cómo se cambia la relación dentro de Cuba? Y advierto, se pusieron demasiadas expectativas en esta cumbre. No se pueden poner expectativas en ninguna otra cumbre, en ningún otro evento que está fuera de Cuba. Los eventos que cambian la relación de poder en Cuba suceden dentro de Cuba, no en Panamá, no en la Unión Europea. Yo creo que eso es lo fundamental que tiene que tener en cuenta la sociedad civil, los activistas de derechos humanos, la oposición política, el pueblo cubano en general. Muchísimas gracias a María Huerlao, gracias a José Hacel, gracias a Omar López Montenero. De esta manera, por supuesto, hemos llegado al final de este programa. Le queremos agradecer precisamente a nuestros invitados, como ya los mencioné. Les queremos agradecer por su amable participación en el programa. Recuerden que todos los temas aquí en Avanza Cuba, los temas más importantes para nuestra población, para nuestra audiencia, las tenemos aquí. Así que muchísimas gracias. Mi nombre es Amado Gil y hasta la próxima edición de Avanza Cuba. Radio, Televisión Martín y Martín Noticias.com presentaron Avanza Cuba. Efecto Panamá.